Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo un haul que es del mes de noviembre así que tranquilas, esta vez va a ser súper rápido porque tú sabes que hay meses que uno tiene plata y otros días que está pelando bolas pero en fin, si quieren ver qué cosas compras este mes, siga mirando y coméntenme por favor si les molesta mucho el reflejo de los lentes, es que en serio, si tengo que enfocar bien tengo que ponerme los lentes porque me quito los lentes y no sé si estoy enfocando bien la cámara estas cosas le le da, chicas. Bueno, vamos a empezar con dos compras que hice en Farmatodo la primera es esta que llevo puesta en mis labios que es este labial de aquí de Balmy de la larga duración de la línea de larga duración y se llama Orquídea 235, me encanta esta línea, me encanta el color es un color morado así como uva, pero como más, Orquídea, el color Orquídea le queda bien y me costó 75 bolívares. La otra compra que hice fue de cabello y compré este tinte de Revlon que es el color Silk y es el 47 que se llama castaño medio cálido porque me quiero pintar las menchas californianas, ya como que me aburrí de tener estas menchitas así, entonces quiero tener el cabello parejo, me quiero hacer un cambio de look, no muy radical, no me vaya a regañar que me voy a estar cortando mucho el pelo porque yo sé que se alteran con el tema de mi cabello pero bueno, este fue el color que sentí que me quedaba mejor, aunque este es como un poquito más claro, no sé no sé, los colores cenizos no me gustan porque se ven como extraños y como yo tengo unas mechitas medio amarillas normales en mi pelo, elegí el cálido y me parece que es extraño, saben este tinte es sin amoníaco y viene así, en agua, no viene en pastica como los otros pero en fin, me lo pintaré y después ya me lo verán y les contaré qué tal el tinte y las otras dos compras que hice en serio me costó una bola y la mitad de la otra como dicen aquí, no sé si lo de la otra parte para conseguirlas porque, ay, era, de verdad que yo no entiendo por qué era tan difícil conseguir esos dos zapatos, que de hecho es una línea venezolana y eso es lo que menos entendí pero bueno, estos son zapatos femini, o femini, como antes, me acuerdo que antes había esa publicidad que era como un poco orgásmica pero en fin y bueno, son estos zapatos, los primeros que compré, son como estilo de hombre creo que le dicen Oxford, de verdad que yo ni idea con la moda, chicas son talla 38, son talla 8, me sorprendió porque yo soy 7, pero el 7 me queda como muy, muy grande son de gamusita, me gustan, solo que la tira del zapato se está poniendo como blanca no sé si fue algo que le eché o no sé y quiero acotar, que yo no sé todavía por qué sigo teniendo ese gato y no hago unos buenos pinchos con él yo veo que la tira del zapato está una como extraña cuando me acerco a ver está mordisqueada y yo sé quién fue no fue Salin, Salin no hace esas vainas fue Thor, me mordisqueó una tira del zapato y ahora para sacarlos un pedo yo lo quiero, yo amo a mis gatos los amo ah, por cierto, estos zapatos los compré en la primera zapatería que van a encontrar en Chacaito yéndose al boulevard, la primera a mano izquierda si van de Chacaito a Sabana Grande y estos me costaron 1300 bolívares estos de aquí son unas botas que están sucias disculpen, es que me da flojera limpiarlas ayer salí, estaba como medio lloviendo también son feminí y estas sí son talla 37 tienen unas hebillitas ya de todas maneras me lo verán puestas me encantan son súper chéveres son sintéticas totalmente de hecho son chinas o sea, dice que es feminí pero es una marca china traen todo esto de China los otros también son chinos y estas me costaron 1600 bolívares y me encantaron, me encantaron o sea, los dos zapatos me fascinan son súper cómodos y estaban muy económicos después de que yo caminé, caminé, caminé caminé para conseguir estos zapatos viene mi mamá y me dice ay chica, pero hay tiendas feminí que venden nada más zapatos feminí bueno, si ustedes están interesadas en comprar estos zapatos creo que queda uno en boleíta y otro en el paraíso quedan unas tiendas de zapatos feminí para que no caminen como yo y bueno chicas, este fue todo el haul sí, muy grande como el de la vez pasada espero que hayan disfrutado este ratiquito de tiempo que pasamos juntos les mando un beso gigante y por cierto a las chicas que me preguntaron este año no voy a poder hacer vlog más porque como no tengo internet en mi casa en serio va a ser súper imposible de verdad me gustaría hacerlo tal vez haga el vlog del 24 y del 31 como años anteriores quiero que me lo dejen aquí abajo en los comentarios si les agrada si no, no y si tienen alguna petición particular para navidad así que yo ahora sí les mando un beso gigante las quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video chao 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 chao